Regresamos con este espacio Panchito donde la gente se desestresa, nos cuenta lo que sucede en sus barrios, nos cuenta lo que sucede ahí en la municipalidad con el alcalde, lo que quiera expresar Panchito dentro del marco del respeto, obviamente. Exactamente, así que está bueno ya, hoy ayer hicimos el tabueno ya en terreno y estuvo bien interesante, salieron varios temas también por supuesto y nos dejaron ahí un tema pendiente que en un ratito más, o sea para mañana voy a tratar de abordarlo, pero lo quiero adelantar. Porque cuando estábamos ayer en las calles de acá de Providencia, se nos acercaron unas personas que venden en las calles y nos hacen el llamado también a no estigmatizar a todas las personas que lamentablemente han tenido que ocupar este espacio público para poder vender sus cosas. ¿Por qué digo que no estigmaticemos? Porque también evidentemente existen mafias en el comercio ambulante, porque eso es una realidad, ¿cierto? Pero también existen otras personas que por ejemplo venden artesanía, venden otro tipo de productos y que no tienen otra opción y personas mayores, porque en este caso son personas más grandes, que nos decían, escucha no nos metan a todo el mismo saco, estamos haciendo esto, estoy vendiendo 6 lucas diarias. Entonces también es un grupo de personas que quizá podrían ser, ¿me entiendes? Como... Vistas de otra manera. Vistas de otra manera, claro. Y quizá la dan, no sé, ver algunas fórmulas para poder también ayudarlas, ¿me entiendes? Lo que pasa es que muchas personas, bueno quizá no sea el caso y tienes toda la razón evidentemente con eso, pero por ejemplo, recuerdo una situación que se vivió en la cuarta región de Coquimbo y la gente no quería salir de las calles. Aún cuando la municipalidad había establecido un lugar, digamos, más cómodo, ¿cierto? Un lugar donde nadie les iba a molestar con su mercadería, ellos no, ellos querían estar en la calle. Sí, es que también hay casos y casos. Exacto. Pero bueno, estoy tratando de representar de alguna forma a esas personas que se lo acercaban a nosotros ayer para que lo pudiéramos decir. Vamos a tratar de generar ahí un contacto telefónico también con ellos para que nos puedan expresar también en su punto de vista porque también siempre es bueno escuchar todas las miradas, ¿cierto? De repente detrás de ese vendedor ambulante hay una historia, evidentemente en otros quizá hay una historia también, pero también está vinculado a un tema de mafia, entonces no todos están en la misma. Sí, siempre aquí tratamos de recalcar lo mismo, Panchito. Como cuando uno dice todos los políticos son malos, todos los políticos no hacen la pega, no todos los políticos son malos y no todos los políticos no hacen la pega, evidentemente, ¿no? De todas maneras, así que estamos esperando sus llamados al 652-751-778 y sus mensajes al WhatsApp que está apareciendo en pantalla porque su opinión, perdón, es súper, súper importante para nosotros, Panchito, querido. Exactamente, así que ya está el número de teléfono y queremos escucharte en este espacio que es tan necesario y que justamente busca la representatividad de la ciudadanía. Así es, así que continuamos acompañándote aquí en tu conexión matinal. Tú tienes un tabueno ya, ah, tenemos un llamado justamente desde La Pintana, se comunica con este tabueno ya el día de hoy. Nelson, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Nelson. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien. Muy bien, Nelson. Te escuchamos. Mira, ustedes están tocando el tema de la referente a la gente que quiere tener su posibilidad de vender, ¿cierto?, dentro de las comunas. Acá en La Pintana, no todo lo que se ve en la televisión por parte de la señora Claudia es tan real. Acá habían 80 familias, digamos, 80 personas que querían en algún momento tener sus puestos, ¿cierto? En este caso se llama Terza San Rafael, que estaba todo listo, todo organizado. Ya. En algún momento se dio la autorización por parte de la señora Claudia para que se pudieran ubicar en un sector, de 80, digamos, 80 puestos. El tema es que cuando se autoriza, se organizan, juntan su dinero, compraron, fueron a marcar incluso los números para ya poder, el fin de semana, poder organizarse y ponerse a vender. Lamentablemente, hubieron gastos que hicieron por el grupo, digamos, de las personas que iban a instalarse. Posteriormente llaman al jefe o a la persona encargada del grupo de los 80 vendedores o familias para indicarle que fue un error. Por lo tanto, no corresponde ese permiso, que ese sector o ese lugar no se puede ocupar. Imagínate, hasta el día de hoy, todas están en espera de algún resultado, alguna respuesta por parte de la señora Claudia, y no hay respuesta. Hay mucha gente que acá tiene mucha necesidad, que lo hemos conversado anteriormente, porque uno ve por fuera, pero no sabe interiormente lo que está pasando en cada familia. Así es. Y además, que bueno, me imagino que ahí la mayoría lo que busca, como se dice en Buen Chileno Nelson, es parar la olla de la casa. Entonces, evidentemente que existe ahí una desconexión total en el caso de Claudia con lo que ella misma, digamos, se comprometió a entregar. Exacto. Exacto. Fíjate que toda la gente se ilusionó. Incluso para ir más allá. Por último, ya fue un error, cierto, de alcaldía, de ella misma, se citó a una reunión, digamos, a los dirigentes de las 80 familias, 80 puestos, 80 personas, y indicaron, busquen un lugar, busquen un lugar, por último, ustedes dediquense a buscar y nosotros vamos a tratar de ayudar. Claro. Tuvieron otro lugar, fíjate, para poderse ubicar, ya, y lamentablemente ese lugar pertenece a la Universidad de Chile, ya que esto ya, digamos, en la Martín, es un peladero, una cuestión que sirve para muchas otras cosas. Exacto. Tenía todo... ¿Perdón? Sí, Nelson, no, te escuchamos, lo que pasa es que tenemos un tiempo establecido ahora para cada llamada para que otras personas puedan participar. Sí, sí, perfecto, lo último. Lo último, lo último. Perdón, perdón, lo último. Me gustaría que por último, cuando llegan, digamos, las administraciones, solamente para conseguir un tipo de voto, no le mientan a la gente, ¿cierto?, y se comprometan a lo que dicen, y después, digamos, no le den vuelta a los mismos vecinos. Que estén bien. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Nelson de la Pintana justamente nos plantea este tema que tiene que ver con lo que estamos conversando con el comercio ambulante. Es un tema definitivamente que es muy controversial, ¿cierto? Varias calles de nuestras ciudades están llenas de comercio ambulante. En algunos casos se ha podido regularizar, en otros no, pero bueno, hay casos de éxito también. Yo te quiero contar que en Villa Alemana, en la quinta región, hay un caso de éxito, ¿no?, de donde se saca al comercio ambulante y se traslada a una especie de feria en donde se le da también una dignidad también a los vendedores y también se genera un espacio, yo te diría como de motivación para ese vendedor, porque yo creo que también es importante que ese vendedor pueda crecer también. Ahora, quizá alguien me puede estar diciendo, oye, pero es súper como fantasioso lo que estás diciendo, pero yo creo que mucha gente que está en la calle quizá no tiene las herramientas ni la educación para poder surgir, digamos las cosas como son. Pero quizá se motiva, ok, puede que cambie. Ahora, de que hay porcentaje de personas que no les interesa cambiar y de que hay mafia en las calles, existen también. Existen y existen en demasía. De hecho, mientras tú estabas relatando eso, recuerdo que en el centro de La Serena era súper, súper, súper peligroso, porque, bueno, no todos, no está bien que, digamos, metamos a todos dentro de un mismo saco, pero recuerdo que incluso salían a discutir con la seguridad, digamos, municipal, con palos. O sea, era evidentemente algo que nos ponía en riesgo no solamente a las personas, digamos, al negocio ambulante, sino que también a las personas que estamos ahí, digamos, a través del centro de La Serena. O sea, yo creo que en todas las ciudades a lo largo de nuestro país tenemos ese mismo problema y es necesario tomar cartas en el asunto, Panchito. Hay que regularizar, evidentemente, porque hay una pérdida evidente que tiene que ver con los impuestos, ¿cierto? Porque quienes están en locales establecidos tienen que pagar impuestos, tienen que pagar patentes, en fin. Y es injusto, claro. Pero también hay otras personas que yo creo que no podemos estar todas en el mismo saco, ¿cierto? Y por lo demás, la responsabilidad no solamente es del vendedor, sino también del comprador, porque para que exista el comercio ambulante, tiene que existir la demanda. Es porque hay demanda. Esa es una cuestión básica. Toda la razón. ¿Tenemos llamado? Vamos a estar viendo si es que llega un llamadito y lo recordamos que usted lo... ¡Ay, sí, Panchito! Perfecto. Tenemos a Carmen de Cerro Navia que quiere dar su opinión. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, aquí estamos. Carmencita. Voy a bajar la tele. Ya. Eso, baje la tele. Baje la tele porque le vamos a dar los dos minutos entonces para que se pueda expresar en este espacio. Carmen, la escuchamos. Mire, buen día. Yo soy la señora Carmen de las lentejas del otro día. Sí, nos acordamos, por supuesto. ¡Qué rico las lentejas! Yo tengo un puesto, yo voy aquí en Cerro Navia. Ya. En la calle, en la calle principal, tengo un puesto con patente. Ya. Que no me sale barato la patente. Me imagino. Sí, casi 200 mil pesos al año. Mire. Ya, entonces, yo hago injusto porque acá tenemos tres personas que pagamos patentes. No sé cuánto pagan los demás, pero yo pago esto. Y está lleno de comerciantes, pero a cada rato me caen los inspectores a mí. Exacto. No sé. No sé qué país estamos. Porque hay comerciales. Hay unas señoras que tienen tres puestos. Y no pagan. Entonces yo digo, ¿por qué no pagan? Cobren menos y que todos paguen. Claro. Un poco, pero que paguen. Pero ellos tienen un tremendo negocio. Esa es la maja, en el fondo. Yo sigo con mi impuesto porque estoy en una situación extrema. Ya. Y fui a hablar con la asistente social para que me hiciera una rebaja. Un descuentito, güey. Fui tres veces a la municipalidad. Me fui en taxi, me vine en taxi, porque yo no subo los micros desde que empezó esta pandemia. Y gasté, o sea, ocho mil pesos. O sea, nueve mil pesos, porque me cobró mil quinientos, mil diez, tres viajes. Nueve mil pesos. Después voy a ver la respuesta. Me dicen, sí, ya le rebajaron un poquito, me dijo. Y me rebajaron ocho mil pesos. ¿Cuánto? Ocho mil y yo pagué nueve mil en ir a la municipalidad. No. Señora Carmen, ¿qué es lo que usted vende? Yo vendo ropa nueva. Ya. Debería venir a vernos en algún momento, señora Carmen. Uh. Sería entretenido mostrar aquí sus productos. Y bueno, también obviamente le escuchamos aquí en Altabueno ya su expresión, ¿cierto? Lo que usted está viviendo. Y claramente es injusto para usted que le cuesta ahí juntar los doscientos mil pesos para estar en regla, ¿cierto? Y que además tenga que estar, digamos, en ese momento donde finalmente la van a fiscalizar siempre a usted. No sé por qué. O sea, porque pagos me van a fiscalizar. Bueno, yo empecé con vendiendo cosas usadas. Claro. Yo hago mis propios delantales. Ya. Porque toda la gente, bueno, yo hago mis delantales, gente los pongo. Tengo buenas ventas en eso. Y bolsitas. Ya. Bolsitas del pan para que no anden con la bolsa plástica, todo eso. Claro. Pero me parece que somos injustos. Sí, eso es el tema. Señora Carmen, muchas gracias. Yo le contesto a mi situación asistente social. Sí. Oiga, pero ocho mil pesos como ese descuentito si finalmente gastó más en trasladarse. Claro. Claro, no es culpa de ellos que yo andé en taxi. No, claro. Pero es por un cuidado personal. Claro, pero podría ser más justa la cosa. Pero si ustedes vinieran a algún periodista de ustedes, me dirían que está lleno a ese sector. Este es su sector. Que antes había un supermercado que lo robaron, lo quemaron y ahora no hay nada ahí. Entonces ahí se pone mucha gente. Yo no estoy en contra de que ellos trabajen. Pero que se regularice para todos. En el fondo es eso. Señora Carmen, queremos agradecer este llamado. Tenemos más llamados para que la gente tenga la oportunidad también de expresarse. Le mandamos un abrazo y todo el éxito en su negocio. Ya, y mire, lo otro quería decir. Por aquí, por mi cuadra, pasa un heladero todo el año, todo el año. ¿Ves? ¡Ay, qué rico entonces! Pasa todo el verano, en parte del invierno también pasa. Exacto. Sí, todo el año. Sí, es típico. Claro. Le mandamos un abrazo, Carmen. Un abrazo hasta Cerro Navia. Muchas gracias por estar aquí. Oye, es muy... Hasta luego. Muchas gracias. En el caso de la señora Carmen... Oye, estoy tomando de... Ay, sí. La señora Carmen, viste que ella ha tratado de hacer las cosas bien. Sí. Y también está esa diferencia, ¿cierto? Porque, claro, ella está de acuerdo que otras personas también pueden comercializar, ¿cierto? Sus productos, evidentemente, porque puede existir una necesidad. Pero también es injusto cuando la cancha no es pareja, ¿cierto? Entonces, es ahí el tema del problema. Por eso queremos abordarlo acá. Esto surge detrás de este reporteo que hicimos ayer, en donde nos encontramos también con personas que vienen en las calles y que quizás no quisieron salir en cámara, pero sí nos cuentan su realidad. Porque, insisto, detrás de esa persona hay un mundo, ¿no? Todos tenemos un mundo, todos tenemos necesidades diferentes. Y también es bueno expresarla, independiente que podamos estar en desacuerdo con los puntos de vista o las formas. Es necesario despertar de cierta forma y conocer los diferentes ángulos y aristas que viven. Insisto, los chilenos y las chilenas, sean inmigrantes o no. Como, en el fondo, conocer una realidad que, si bien es un problema, pero existe. Y cómo la regularizamos para que, de cierta forma, todos podamos llegar con pancito a nuestra casa. Y porque no basta solo con la fiscalización y que vaya el inspector y que te saque la... Yo creo que esa es la forma, pero tenemos que llegar al fondo. Y yo creo que es ahí donde, aún, con todo lo que ha pasado en nuestro país, todavía no se logra justamente encontrar la fórmula. O sea, insisto, yo siento que hay municipios que sí lo han logrado en parte. Porque hay buenas iniciativas también, hay que decirlo. En distintos municipios. Panchito, quedan 13 minutos. 13 minutos del tabueno ya. Así que usted, llámenos, escríbanos al WhatsApp a los números que están apareciendo en pantalla y unas a este espacio de confianza. Es un retiro espiritual, prácticamente. Me encanta. Sí, por supuesto, es el momento donde tú te puedes expresar libremente. Tenemos WhatsApp también, donde nos puedes escribir o nos puedes decir otra cosa que no necesariamente sea un tabueno ya. ¿Tienes algún tabueno ya? El día de hoy ando positiva, Panchito. Verdaderamente no tengo un tabueno ya a flor de piel en este momento. Yo tengo el mío. Muy bien. Y lo voy a remarcar un poco con lo que hablaba en la mañana. Y yo creo que tiene que ver un poco con el ser chaquetero. Me gusta insistir con ese tema porque creo que hay que sacar esa forma de pensar de muchas personas que la verdad es también vinculada a nuestro país. Porque estamos con cosas. Cuando una persona trata de hacer las cosas bien o trata de hacer algo, siempre es criticado. ¿Cierto? Esto siempre es como, en vez de ser apoyado, ser respaldado, finalmente es como que todas las personas quisieran como tirar el avión abajo, como se dice. Así que mi llamado es, más que hacer un reclamo como tal, es incitarlo a usted. Que si usted está haciendo las cosas, está haciendo algo, siga haciéndolo. No le importe lo que diga el resto porque si uno se pone a trabajar o a hacer en función de lo que piensa el de al lado, mejor nos quedamos en la casa mirando el techo. Así que, bien y valientes por los que seguimos haciendo siempre algo diferente. Oye, es cierto eso. De hecho, bueno, sigo hartos videos ahí de autoayuda a través de las redes sociales y evidentemente una de las personas que sigo, que es un psicoterapeuta, hablaba de que con el pasar del tiempo, cuando uno va haciendo algo, un proyecto, un sueño, lo que sea, uno se iba quedando naturalmente solo o sola por lo mismo. Porque por naturaleza yo creo que a la gente le cuesta apoyar en primera instancia hasta que lo logras o hasta que demuestras que efectivamente era una idea, era un proyecto, era algo que valía la pena. Ay, yo siempre creí en ti. Pero en los comienzos, cuando la gente está ahí poniéndole el pecho a las balas, evidentemente todos hasta te tilden de loco o loca. Sí, totalmente. Me siento totalmente identificado. Pero bueno, ya, usted también nos puede opinar al 652751778. Nuestro WhatsApp disponible entonces porque estamos en este espacio. Está bueno ya donde usted se expresa libremente. Así es, Panchita. Así que continuamos acompañándote. Se viene un tremendo programa. Pero usted llámenos, llámenos, ya revisemos. Entonces, yo tengo el número. Yo tengo el celular aquí, claramente. Vamos a ver si es que han llegado algunos mensajes esta mañana. Y efectivamente, tenemos aquí a... Ay, tenemos un mensaje de Pauli Pauli que nos dice, mi tabueno ya es para los locales que venden ropa usada, nos dice. Es increíble como venden tan cara las prendas. Ayer fui a Bandera y los precios de ropa muy vieja y gastada eran casi igual a prendas nuevas y ni hablar si son de marca. Eso es cierto, Pauli. Pauli, tienes toda la razón. Sabes que a mí me sorprendió mucho que estuve en calle Bandera y la verdad es que me llamaron la atención los precios. Es súper caro. Pero te voy a dar un dato porque está muy de moda y en el centro de Santiago, en las galerías, no me preguntes si el nombre viene exactamente, pero ahí en Huérfano, yo encontré un lugar donde venden el kilo de ropa, de marca también, a $4,990 el kilo de ropa. Incluso en Estación Central hay una $3,990 y de verdad yo me compré un abrigo, me compré una chaqueta y me salió todo por $12,000 pesos versus unas chaquetas que me compré, unos vestones que me costaron como $15,000 pesos en calle Bandera. Mira la diferencia de precios. Uno. Nos siguen llegando mensajitos a esta hora de la mañana, Panchito, y es cierto eso. Es ropa usada. Es ropa antigua. No pueden estar cobrando precios lo mismo que de prendas nuevas. Aquí tenemos un mensaje de Nicole Gajardo Jiménez que nos dice, está bueno ya los edificios que cobran en UF. En Santiago, un boom de edificios que cobran en UF. Panchito, mira lo que dice, por favor, y cobran excesivamente todos los gastos. Claro, y todo en pintura, luz, agua, hasta cuándo, si los sueldos son en pesos. No en UF. Dice, ah, mira, lo puedo leer, ¿no? Sí, yo creo que sí, es necesario. ¿Lo puedo leer? Sí, porque es el segundo mensaje. Dice, bajen la música, se escucha más que las voces de los conductores. Hay un llamado. Mira, aquí llegó otro más. Llegó otro más. A ver, leamos, Panchito. Oye, buen día, está bueno ya que los fondos de AFP sigan perdiendo nuestro dinero. Propongo que nuestros fondos estén en UF para que por lo menos se reajusten con la economía. Saludos. Alexis de Huesturaba. Oye, nos llegó otro más en este momento, mira. A ver. Espérate, 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 aquí. A ver, ¿dónde está? Uy, me acaba. Ahí está. Mira, dice, ¿cómo se llama este amigo? Léalo tú. A ver, continuamos entonces. Entonces, este amigo se llama, como antes, ese es un nombre de usuario, un nombre simple. Dice, buen día, está bueno ya porque si quieren subir las pensiones de los jubilados y el presidente tiene el poder de cambiar la ley y volver cuando las AFP asumían las pérdidas, ¿por qué no lo hacen de una vez? Nos dice, saludos, Ricardo. Por ahí estábamos también, le mandamos un saludo a Nicole de San Miguel, que nos estaba recordando de dónde era. Así que continuamos, Panchito, en el tabuna de hoy. Sí, tenemos a una televidente que quiere también dar su opinión. Celia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo va? Aquí estoy. ¿De dónde lo llaman, en primer lugar? De Cerro Navia. Ah, también de Cerro Navia. Perfecto. ¿La escuchamos? Los felicito a ustedes porque hacen un programa que en otros lados no lo hacen. Ay, gracias. Los felicito. También yo hace mucho tiempo que los veo. Cuando se fue la niña Tania, igual la extrañé. Después cuando se fue esta otra niña, Carol, igual. Vi el programa cuando fueron a Viña del Mar, que me gustó porque ustedes dejaron los pies en la calle. Ay, sí. Hablanando calles. Estaban todos ahí, sino que caminaban, caminaban. Demasiado. Y lo encuentro que fue espectacular. A este joven cuando le cambiaron el look. A el nachito. Sí, que se veía diferente. Súper distinto, tenía el pelo muy liso. Oye, de tiempo ya sería entonces conectada al matinal. Está hace rato conectada, súper bien. Y cuando se fue la niña, igual la extrañé porque no se acostumbra con las personas. Claro, sí, no se encariña. Pero ahora ya esta joven que llegó, ya entró, como digo yo, en el corazón de uno. Así que estoy contenta con ella. Linda, preciosa, Celia. Gracias por darme la oportunidad de entrar a su corazón. Sí, sí. De primera, claro, extrañaba igual a la otra señorita, pero ahora ya me acostumbré. Y con el joven igual, el... Que se me olvida cómo se llama el otro caballero. Nachito puede ser de la previa, Francisco. Ah, sí, a él lo veo en la tarde. A él fue que le cambiaron el look. Karim. Sí, por el Karim. A él, a Karim. Sí, también. Así que los felicito. Me gusta mucho lo que hacen. Muchas gracias. Ahora voy al punto que querías poner. Muy bien, ahora sí nos ponemos serios. Para los dos minutos. Ahora ya. Chán, chán, chán. Resulta que hace, como en febrero me parece que fue, que fueron un señor que pertenecía a una fundación, padece CL Chile. Ya. Ya. Que habló de las enfermedades a la piel y que iban a hacer una exposición y cosas así. Ya. Yo, como hace 72 años que sufro de una enfermedad a la piel, que me ha arruinado todo, me ha arruinado toda la vida. Pero bueno, es igual, es igual. Yo quise contactarme con ello, porque dije yo, a lo mejor van a haber personas que padecen lo que tengo yo, otras cosas a la piel. Claro. Para conversar, no sé, como que me dio una esperanza para comunicarme con personas que padecen la piel. Claro. Entonces, conseguí con mi nieta y ella se contactó, con lo que yo le anoté a Capu. Pero lo único que le colocaron, hola, nada más. Entonces yo encuentro feo eso, que vayan al canal como a proporcionarse, no sé, o a hacerse ver. Y después no contestan ni siquiera para decir, no podemos conversar o cualquier cosa le hubieran dicho a uno. Pero no, eso lo encuentro feo. Eso, qué feo, la verdad es que... Es cierto, porque en el fondo si vienen acá es para querer ayudar y conectar. Yo no sé si estaba la conducción del matinal en esa fecha, no lo recuerdo. Si estaba, sí. Si estaba, estaba, fue en febrero. Sí, estaba, sí también. Yo voy a revisar ese, de qué estamos hablando, porque me parece también súper bueno y tenerlo en consideración para justamente que si no dan respuesta, la verdad es que tiene razón. O poder invitar nuevamente a un dermatólogo, a una dermatóloga para saciar sus dudas, Celia, de todas maneras, porque sabemos que la salud de nuestro país, no todos podemos acceder a ella. O sea, cuesta un montón, las pensiones son malas, entonces evidentemente, ¿qué le parece si tratamos de incorporar a una especialista? Y usted en ese momento, cuando tengamos a ese especialista, hace todas las consultas y dudas e incluso nos va a poder llamar y así vamos a poder ayudarle de cierta manera dentro de lo que podemos, ¿cierto? Sí, señorita, ¿alcanzaba a decirle algo? Sí. Yo, en el Hospital San Juan de Dios, estuve 25 años en tratamiento, 25 años, lo último fue la púa que me metían en un, como en un solarium, pero después me descalmaba como un pescado. Después ya me dieron de alta, me vine a los feliz bulnes, acá estoy en tratamiento, sigo en tratamiento, pero es una enfermedad que no tiene cura, por lo que se ve, pues. Claro, y lo que yo... Y todo lo que hacen por la comunidad y que la gente puede expresarse lo que siente, lo que le parece bien o mal, me gusta lo que hacen. Muchas gracias y la acompañamos. Y la acompañamos. Felicito y gracias por escucharme. Eso es súper importante. Y soy Celia. Celia, Zúcar. Eso es súper importante, de verdad, siéntase escuchada por nosotros, a nosotros nos interesa justamente esto, tener esta conexión. Lamentamos que no haya funcionado en ese momento, yo voy a corroborar de qué estamos hablando, pero bueno, la verdad es que esta sociedad tiende a ser un poco de puro discurso. Y eso es súper molesto, porque para las personas que quizás creen ese discurso, después sería una gran decepción. Así que bueno, con nosotros no va a ser el caso, así que llámenlo cuando quiera, porque a nosotros sí nos importa lo que opina nuestro expediente. Le pedimos que no corte el teléfono, porque le van a pedir su número, ¿ya? Y vamos a incorporar al especialista para que ahí, digamos, podamos saciar sus dudas. Celia, le mandamos un besote gigante. Muchas gracias por acompañarse de tu conexión matinal. No corte, no corte. No corte. Gracias a ustedes. No corte. Ya, pero voy a buscar mi número, porque no me hace memoria. Búsquelo nomás, mientras nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso. Sí, exactamente.